¿Qué es la pastoral vocacional? ¿Qué es la pastoral vocacional? ¿Qué es la pastoral vocacional? La pastoral vocacional no simplemente se quiere restringir a las personas que tienen una vocación sacerdotal y religiosa, sino que ella quiere dar un paso más. Y es por esto que nosotros los seminaristas vamos cada viernes a algún colegio de la ciudad o algún colegio arquidiocesano para contagiar a otros jóvenes o niños sobre nuestra vocación a la vida religiosa. Uno de los factores son los grupos vocacionales parroquiales, donde se intenta vincular la pastoral vocacional, que no es algo aparte, a la parroquia, porque la parroquia es el lugar donde surgen las vocaciones, donde nacen y crecen las vocaciones para salir a dar fruto abundante a cada una de las comunidades. El área que yo les quiero hablar es un área que hemos querido llamar Redes, que es un grupo de personas a nivel diosesano que se encarga de orar por las vocaciones. La intención con este grupo es que invitar a todas las personas a que también hagan parte de esta red y que se sientan que también son llamados a pescar vocaciones por medio de su oración. Quiero contarte que dentro del proyecto de la pastoral vocacional tenemos una semana muy especial, es la semana vocacional. Inicia el 7 de mayo y culmina el 14 de mayo. Normalmente empezamos junto a nuestro arzobispo en la catedral con la Eucaristía del Buen Pastor. El arzobispo en ese momento nos envía al gran seminario para que nos tomemos la ciudad. Es una semana donde invitamos a la gente a orar por las vocaciones y donde intentamos persuadir a los jóvenes que pudieran tener alguna inquietud por la vida sacerdotal para que nos conozcan e inicien su proceso al seminario. Finalmente y recogiendo las ideas que nos han compartido en esta tarde nuestros compañeros, está el lema de la pastoral vocacional que es sos iglesia, sos vocación, un instrumento de salvación. Es allí donde les dejamos el sabor de esta invitación de que todos como cuerpo vivo de Cristo y piedras vivas en medio de esta realidad y estableciendo el reino de Dios, también nosotros participemos de la pastoral vocacional ya sea motivando a otros jóvenes, orando por la pastoral vocacional y así conformar el cuerpo de la iglesia porque nosotros somos iglesia y somos vocación. Es la invitación a vivir este llamado con mucha pasión y entregarnos a los demás, entregarnos por el amor a Cristo y la salvación de las almas como finalmente concluye nuestro lema.